¡Buenos días! Buenos días. Buenos días. Buenos días. Té. Que lo disfruten. Adelante. Mele, ¿qué tienes planeado hacer hoy? Nada. Quiero que practiques violín. No salgas de la casa. No necesitas a tus amigos de la escuela. Ninguno de ellos es adecuado para ti. Y come eso. Mustafa, ¿dónde llevas a Eren? Y si no puedes cuidar de él, deja que yo vaya. Oye, ¿por qué no podría cuidar de mi propio hijo? No confías en mí. Oye, hijo, mira lo que está diciendo tu mamá. Él está muy bien conmigo. Adiós, Asiye. Qué lindo día. Vamos, capitán. ¿Y a dónde iremos? Es una sorpresa, ya lo sabrás. ¿Y tú qué harás, mi amor? Necesito ir a ver a Esma. ¿De acuerdo? Tahir, por favor, ¿podrías cuidar tú de mi hijo? Tú tranquila, cuñada. No te preocupes por él. Nos vemos. Debe ir con ellos. No confío en Mustafa. Hermana, siempre dices que él no cuida a su hijo. Y cuando lo hace, no lo dejas hacerlo. Él es su papá. No te preocupes. Todo estará bien. Y así podrás descansar un poco. Ya se fueron. Sí, acaban de salir, suegra. Por eso estoy tan preocupada. No, exageras. Así es verdad. No temas, nada pasará. Sí, está bien. Volveré en una hora, ¿de acuerdo? De acuerdo. Nos vemos. ¿Cambiamos el vendaje? No te molestes, Julia. Deja que Meleg lo haga. Entonces iré a hacer café. De acuerdo. Tomar un poco de café nunca hace daño. Hija, sé que es difícil lo que te pido. Pero no te enfrentes a Genko. Sabes de lo que es capaz. ¿Y qué vamos a hacer entonces, mamá? Si le haces caso, no se enojará. Desearía que eso fuera todo. Pon un poco de tu parte. Por favor, hija. Si lo enfrentas de nuevo, temo lo que pueda hacer. ¿Qué haría, mamá? ¿Crees que nos mataría? Estoy segura que ni lo dudaría. Mamá, ¿tanto miedo le tienes? Así es. Sobre todo por ti. Perfecto. Oвído. Selecciona el uso de profesionales de la técnica. 話. No. 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 Lo tengo. No. 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 ¡Gracias!